Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este recinto en la Academia Nacional de Medicina. Soy Ana Estudillo, es para mí un gusto recibirles y sobre todo en este año, donde por primera ocasión, después de muchos esfuerzos, se ha logrado consolidar el Día Mundial de la Obesidad como Día Nacional de la Obesidad del pasado 4 de marzo. Es por eso que para toda la comunidad académica, para toda la comunidad científica, para toda la comunidad que hace activismo desde los sistemas alimentarios, la obesidad y sobre todo para obtener mejor salud poblacional, estamos muy contentas y muy contentos de que este día haya sido reconocido este 4 de marzo como Día Nacional de la Obesidad. Siendo así, preparamos un programa que se espera sea de su agrado, sea de su interés y que sobre todo nos permita una reflexión más profunda y donde podamos llegar a pensar en nuevas formas para abordar este problema a nivel mundial y sobre todo, quien más que las y los expertos que están en este panel el día de hoy acompañándonos. Sin más, me gustaría darle la palabra al doctor Simón Barquera para que pueda darnos un poco de contexto sobre este día y sobre todo dar inicio a las actividades de hoy. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto también poder darles la bienvenida a este Día Nacional de la Obesidad. Es la primera vez que celebramos un Día Nacional de la Obesidad y yo creo que es un logro que se ha podido hacer gracias al apoyo de Secretaría de Salud, de Legislativo y de toda la sociedad que ha puesto este problema como uno de los más importantes, no sólo de la agenda de salud, sino de la agenda pública. El Día Mundial de la Obesidad es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud con la Federación Mundial de la Obesidad, de la que soy presidente electo y comienzo mi papel como presidente este año. Y es un día que, como mencionó la doctora Ana Estudillo, tiene como fin generar abogacía y también generar discusiones, generar una conversación y mejorar las políticas para abordar este problema en el mundo. El impacto de este día, sólo en redes y sin ninguna inversión en publicidad, genera más de 300 millones de contactos a nivel digital, o sea que es un evento de muy alto impacto y eso yo creo que también se va a traducir en mejores acciones en el futuro. Sin más, por el momento, quiero darle la palabra para que les dirija un mensaje al doctor Raúl Carrillo Esper, que es el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y presidente entrante. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Señor doctor Simón Barquera, gracias por la presentación. Distinguidos integrantes de la Mesa de Honor, estimadas y estimados colegas, señoras y señores. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a la Academia Nacional de Medicina de México, que reconoce y agradece su interés, presencia y seguimiento en nuestras redes sociales de este importante evento. Reciban un cordial y afectuoso saludo del doctor Germán Fajardo Dolci, presidente de nuestra corporación y de la Mesa Directiva en Funciones. A modo de preámbulo. Conciencia es el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Es el conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Concienciar o también concientizar, acorde al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene dos significados. Hacer que alguien sea consciente de algo y o adquirir conciencia de algo. De esta manera, el día de hoy es muy importante, trascendental, ya que se reúnen diferentes instituciones y expertos en el tema de obesidad para concienciar sobre este grave problema de salud pública global, que tiene un gran impacto en nuestro país y que a pesar del profundo conocimiento que se tiene sobre sus condicionantes, comportamiento epidemiológico, fisiopatología, consecuencias, desenlaces, abordaje, tratamiento, inversión en salud, prevención y los grandes esfuerzos para su control y contención, el sobrepeso y la obesidad continúan en incremento. En unos países más que en otros, como es bien sabido, pero ven aumento. Lo más preocupante es su elevada prevalencia en niños, adolescentes y en la población más desprotegida. Las cifras son aterradoras. Acorde a la Organización Mundial de la Salud, más de un billón o tal vez más, sí, un billón de seres humanos en nuestro planeta padecen obesidad, de los cuales 650 millones son adultos, 340 millones adolescentes y 39 millones son niños. Nuestro país ocupa a nivel mundial los nada honrosos primeros lugares, tanto en obesidad infantil como de adultos. De continuar como vamos, para el 2030, la Federación Mundial de Obesidad proyecta que una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres padecerá de sobrepeso y o de obesidad. Y conforme se incremente la población mundial, para el 2050 seremos aproximadamente 10 mil millones de seres humanos, el sobrepeso y la obesidad podría afectar aproximadamente a 2.3 billones de personas, o sea, un 25% de la población mundial. En esta academia, en estrecha interacción con el Instituto Nacional de Salud Pública, instituciones oficiales, asociaciones, colegios, federaciones y agrupaciones civiles, se ha analizado y abordado el sobrepeso y la obesidad desde diferentes perspectivas, genéticas, moleculares, epidemiológicas, culturales y terapéuticas, pero en especial se ha enfatizado en lo referente a los determinantes comerciales y sociales que impactan a la población, en especial a la más desprotegida, blanco y presa fácil de cuestionables estrategias mercadológicas. La Academia Nacional de Medicina de México, en su tercera época, se fundó en la segunda mitad del siglo XIX. Este 2024 celebra sus 160 años. En el México del siglo XIX, testigo de la fundación de esta noble corporación, el sobrepeso y la obesidad prácticamente no existían. Lo podemos constatar en escritos médicos, pinturas, daguerrotipos y posteriormente fotografías de la época. La población efectivamente era delgada, su dieta y estilo de vida eran diferentes, pero paradójicamente vivía menos años por las causas que bien conocen, especialmente la insalubridad, la falta de higiene, la desnutrición, las infecciones, la muerte infantil y materna, pero no morían por obesidad y sus consecuencias. Es paradójico e incongruente que el gran avance científico y tecnológico de la medicina, de los que ha sido testigo esta Academia, y relacionados a medidas sanitarias, agua potable y drenaje, antibióticos, vacunación, perfeccionamiento técnico y organización sanitaria y hospitalaria, entre otros, redujeron drásticamente la mortalidad y la baja expectativa de vida del siglo XIX, para dar inicio, en un lapso muy corto de tiempo, tal vez 60 años, a una nueva era, en la que la modificación en los estilos de vida, el incremento poblacional, la abundancia, la presión de la industria de los alimentos ultraprocesados, la mercadotecnia y el antropoceno, por mencionar a algunos, modificaron radicalmente el panorama epidemiológico. Efectivamente, vivimos más, pero a costa de un grave deterioro en la calidad de vida. Ahora las personas se enferman y mueren por el sedentarismo, un grave problema de salud, la ingesta excesiva de alimentos de todo tipo, especialmente ultraprocesados, el sobrepeso, la obesidad y a una constelación de enfermedades asociadas y secundarias a estos determinantes. Sin dejar de mencionar a nuevos jinetes del apocalipsis, la inequidad, la pobreza, el hambre, la desnutrición y la obesidad, que se conjugan para cegar la vida. Por lo anterior, la Academia Nacional de Medicina de México celebra y se congratula por ser anfitriona y parte de este día de concientización, que sirva para crear conciencia no exclusivamente entre el gremio médico y de salud, sino también y en especial en la población en general, en los padres de familia, en las escuelas, en los trabajos, en la industria de los alimentos y en los tomadores de decisiones del grave problema que enfrentamos en todas sus aristas y que de no corregirlo, dejaremos un legado muy cuestionable para las futuras generaciones. Para finalizar, la Academia Nacional de Medicina de México reconoce el encomiable esfuerzo multinstitucional para el combate al sobrepeso, obesidad, en especial al Instituto Nacional de Salud Pública, a su director, el doctor Eduardo César Lascano Ponce, a los doctores Rivera Domarco, Barquera, Bombecchio, Arenas y a todo su excelente y dinámico grupo de trabajo, por su infatigable y comprometida labor en pro de una mejor nutrición y estilos de vida saludables. Que se ha convertido en este sentido en líder y centro de gravedad, que aglutina y convoca a distinguidas instituciones que suman, proponen y allanan el camino y que son invitadas de honor en esta reunión, cuyo objetivo final es la salud del pueblo de México. Unamos nuestros esfuerzos por un México sin obesidad. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos y gracias por hacer partícipe a la Academia Nacional de Medicina, doctor Barquera, doctor Lascano, en esta reunión tan importante y trascendente. Buenos días. Continuando con el orden del día, quiero dar la palabra al doctor Ruy López Ridaura para dar las palabras de bienvenida y el contexto y enmarque del Día Mundial de la Obesidad. Buenos días, todas y todos. Muchas gracias. Digo, no daré la bienvenida porque no es mi casa, pero agradezco mucho a la Academia, tanto al presidente Germán Fajardo, pero también ahora al doctor Carrillo por estar aquí. Y agradezco además mucho las palabras porque justo dio uno de los puntos que considero que es clave, que desde el seno de la Academia se entiende este problema. Creo que el haber puntualizado el reciente foro que también organizó el Instituto Nacional de Salud Pública, junto con la Academia, de haber en este recinto poner el tema central sobre los determinantes comerciales donde obesidad, alimentación es uno de los principales ejemplos donde los determinantes comerciales se han convertido en el principal factor que está determinando el riesgo. Entonces, en aquel momento, cuando también me invitaron a dar unas palabras, agradecí mucho que la Academia diera un espacio a esta discusión y que ahora en el Día Nacional, ya no solamente internacional, sino nacional de la obesidad, el doctor Carrillo haga hincapié en ese punto. Muchas gracias. Y muchas gracias al doctor Barquera y a todo el grupo del Instituto Nacional de Salud Pública por su incansable lucha de muchos años, de haber sido casi fuera del enfoque hace tal vez 20 o 30 años, el haberlo puesto en la agenda, no solamente en la academia, sino también este impulso que ha tenido el Instituto con este liderazgo de empujar, empujar en una multisectorialidad, pero también multiparticipantes, el haber convocado o escuchado, unido a las organizaciones de la sociedad civil en esta lucha y aquí representados por Alejandro Calvillo, muchas gracias también. Pero también este empuje que desde hace ya más de dos décadas el Instituto ha estado con las políticas públicas, el hablar siempre con cada administración que entra, el decir es lo que recomendamos, esta es la dirección, esto es lo que hemos hecho consenso. Y así fue también como empezamos esta administración, gracias a este también un número estratégico para nosotros, también liderado por el doctor Juan Rivera, también aquí presente, pero con una composición de académicos del Instituto Nacional de Salud Pública, pero también con otros participantes que nos ha ayudado mucho a tener el enfoque, el enfoque que debe tener este problema. Definitivamente, ya lo comentábamos el día de ayer, bueno, cuando fue que estuvimos en el Senado, también, y creo que ese es un foro muy importante, tuvimos este mismo tipo de celebración en el Senado, también nos dieron ahí un espacio para poder comentarlo y fue muy importante, tal vez y mucho del enfoque que tuvimos, tanto en mis palabras, pero después prácticamente todos, muchos de los que también coincidimos aquí, fue hablar de la necesidad del fortalecimiento de estas políticas públicas libres de conflicto de interés, en donde el enfoque debe ser los factores que están moviendo, las causas de las causas y no solamente la búsqueda de aquellos individuos. Digo, aprovechando que estoy en un recinto más académico, una de las discusiones que yo he tenido también desde hace tiempo con Simón y con Juan, es esta idea de la necesidad y varios de los compañeros en el día del Senado ponían el hincapié de decir qué importante, qué importante que la obesidad se reconozca como enfermedad. Y yo tengo que confesar, en un seno académico podemos tener dudas, pero yo tengo que confesar que uno de los problemas a veces de catalogar los problemas como enfermedad es su medicalización. Y ese es uno de los riesgos, cuando vemos un Día Internacional de la Obesidad, cuando vemos Día Nacional de la Obesidad, cuando se le hace tanto eco a decir es una enfermedad, pensando que el hecho de que sea una enfermedad se le va a dar la prioridad, pero el problema también de verlo con enfermedades que se le ve al individuo, al individuo obeso, al individuo que tiene este problema, entonces hay que tener las políticas para identificarlo, para tratarlo, para tratar de que disminuya peso y muchas de las políticas públicas se pueden ir dirigiendo a la parte medicalizada. Ya lo decía, hay un paper ya, espero que ya clásico, de Geoffrey Rose de la Universidad de Londres, en donde puso esta idea de Seek Individuals contra Seek Population, y la idea es tratar de entender cuáles son los factores que están haciendo que las tasas de incidencia estén aumentando. No los factores necesariamente que están haciendo que el individuo A esté enfermo, sino qué es lo que está haciendo, porque ahí es donde realmente las políticas públicas pueden tener mucho más impacto que el estar identificando a aquellas personas que tienen el riesgo, a aquellas personas que, en este caso, que cumplen ciertos criterios para tener obesidad. Hay que reconocer que el índice de masa corporal, como el parámetro tal vez principal para poder clasificar, al final también es un riesgo continuo, y no necesariamente a partir de 30 es cuando empieza el riesgo, es un riesgo continuo, y la adiposidad, conforme va aumentando el índice de masa corporal, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de muerte prematura, aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de una calidad de vida cada vez peor. Entonces, el poder entender que cuando hablamos del día de la obesidad, también estamos hablando de este riesgo continuo de la adiposidad, es muy importante, y por otro lado, sí pensar que las políticas públicas tienen que ir dirigidas a la transformación de los determinantes, y en este caso los determinantes comerciales de la salud se convierten como una de las altas prioridades. El que la academia lo resalte, lo hospede, lo priorice, es muy importante, porque así también elevamos el nivel de la discusión técnica, para ver dónde están estas políticas públicas que tenemos que tener libres de conflicto de interés, dirigidas a la transformación del sistema alimentario, en donde tengamos que incluir también, tanto la producción, hasta el consumo, porque si no realmente el impacto puede ser marginal. Entonces, muchísimas gracias por este día, gracias a la academia, gracias al instituto, gracias a todos los participantes, y gracias a ustedes, está llena la sala, también allá arriba, esto quiere decir que el poder de convocatoria, no solamente en redes, sino también de manera presencial, es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Ridaura. Me gustaría dar ahora la palabra al doctor Eduardo Lascano Ponce, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Buenos días a todas y todos, compañeros de la mesa. Nuevamente, mi presencia aquí es para reiterar el compromiso del Instituto Nacional de Salud Pública, en consolidar su liderazgo en este tema, y muy orgulloso como director general del Grupo de Nutrición y Salud al interior del instituto, porque realmente ha avanzado con mucha responsabilidad y compromiso, y nos vamos a imponer mayores metas, que sin duda las vamos a alcanzar. Como ya se ha referido, también el día 4 de marzo se celebró el Día Mundial de Obesidad, 2024, con el lema Obesidad y Juventud. Los jóvenes como catalizadores del cambio. Es ahí también donde debemos de incidir. Y efectivamente, el Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con el Senado de la República, la propia Secretaría de Salud, contribuyó para instaurar también, a partir de este año, 2024, el Día Nacional contra la Obesidad. Precisamente, un senador del Estado de Morelos se asoció con el Instituto e implementamos esta invaluable acción, que sin duda también es muy importante. En este entorno, debemos de reiterar que el sobrepeso y obesidad tienen un importante efecto nocivo en un ámbito comunitario, porque la obesidad como condición mórbida, ya lo ha referido Rui, debemos de considerarla como una enfermedad, aún con todos los hándicaps que esto represente. No solamente afecta a la salud y el bienestar de grandes núcleos poblacionales, incluida incluso la salud mental, sino que también tiene enormes impactos sociales y económicos. La obesidad aumenta el riesgo de enfermedades crónicas prevenibles, incluidas enfermedades cardíacas, diabetes mellitus tipo 2, y al menos 13 tipos de cáncer. El aumento de peso no saludable comienza desde la etapa intrauterina y aumenta con la edad. Está documentada la manera en que la obesidad infantil afecta el crecimiento y el desarrollo. Por esta razón, están muy bien definidas las acciones de prevención específicas en los momentos críticos de la vida, incluyendo el embarazo, los primeros años de la vida, la adolescencia, o cuando se deja la escuela o el hogar como adulto o joven. Estas acciones, desde la perspectiva de la salud pública y las intervenciones que potencialmente durante los ciclos de vida se implementen, van a ser discutidas durante este evento académico y, sin duda, pueden contribuir a reducir el riesgo de obesidad infantil y posterior en la edad adulta. Tanto para hombres como para mujeres, el mayor aumento en el acceso de peso se produce desde la niñez hasta la edad adulta temprana. El aumento de peso continúa hasta la mediana edad. En México, particularmente, después de los 25 años, más del 75% de la población tiene sobrepeso u obesidad. La obesidad afecta a algunas personas más que otras. La obesidad en población mexicana está distribuida injustamente desde la perspectiva social y económica, por lo que los determinantes sociales inciden en prolongar los riesgos. Por esta razón, es importante enfatizar que las barreras económicas y sociales que enfrentan muchos mexicanos para acceder a una dieta y estilos de vida saludables constituyen un enorme desafío para el diseño de las políticas públicas. Para contextualizar, nuestros entornos y estilos de vida nos han hecho menos activos físicamente. El diseño urbano tradicional promueve el uso unipersonal de vehículos automotores y han dado lugar a actividades laborales y de ocio cada vez más sedentarias y a mucho más tiempo frente a las pantallas. Los alimentos y bebidas no saludables, en algunos casos, pueden costar menos que los alimentos y bebidas más saludables, además de que se promueven agresivamente y están disponibles en casi todas partes. Muchos de estos alimentos están altamente procesados, empaquetados de manera atractiva y muy rentables para los fabricantes porque en su mayoría utilizan ingredientes más baratos como sal, azúcar agregada y grasas. Los entornos alimentarios de los barrios influyen en el acceso a opciones menos o más saludables. En muchos casos, con una concentración mucho mayor de establecimientos de comida rápida, en las zonas más desfavorecidas y alrededor de las escuelas. Los invito a participar activamente en este evento académico donde debemos discutir las nuevas directrices para fundamentar políticas públicas. Nuevamente, muchas gracias a todos por su atención. Para continuar, nos honra la presencia de las agencias internacionales y es por ello que queremos saludar en el público la presencia de la doctora Cecilia Elizondo, quien es integrante del panel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición de la ONU. Muchas gracias por acompañarnos. Y continuando con nuestro programa, me gustaría dejar el micrófono en la voz del doctor José Moya, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud en México. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos, a todas. En verdad, es muy grato ver un auditorio lleno y además de gente joven, así que muy buenos días. Estimados miembros del presidio, buenos días. Un placer de estar nuevamente en la Academia Nacional de Medicina de México. Es un honor dirigirme a ustedes hoy para abordar uno de los desafíos de salud pública más apremiantes de nuestro tiempo, la obesidad. Entendiendo la obesidad como una enfermedad y también como el principal factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles. En 2011, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, se realizó la Cumbre Mundial sobre las Enfermedades No Transmisibles. Era la segunda vez que un tema de salud convocaba a todos los países del mundo. La primera cumbre fue en torno a la epidemia del VIH-Sida, para tener una idea de la importancia de convocar nuevamente a todos los países para un tema de salud, esta vez enfocado en las enfermedades no transmisibles. Se buscaba en esta cumbre sensibilizar a todos sobre el impacto e importancia de las enfermedades no transmisibles, lo que llevó a declaraciones políticas y de compromiso y de trabajo interinstitucional para abordar los factores de riesgo de ellos, el más importante, la obesidad. En el 2014, tres años después, todos los países miembros de la OPS aprobaron por unanimidad el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y en la Adolescencia, con las siguientes líneas de acción. Atención primaria de salud, promoción de la lactancia materna y alimentación saludable, mejoramiento del entorno con respecto a la nutrición y la actividad física en los establecimientos escolares, políticas fiscales y reglamentación de la publicidad y etiquetado de alimentos, otras medidas multisectoriales y la vigilancia, investigación y evaluación. En 2018, se volvió a realizar una reunión de alto nivel de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles. Y en tiempos de pandemia por la COVID-19, durante la 75 Asamblea Mundial de la Salud en el 2022, todos los países miembros de la OMS aprobaron un Plan de Aceleración para detener la obesidad como respuesta social organizada. El Plan de Aceleración se orienta a consolidar, priorizar y acelerar las medidas nacionales contra la epidemia de obesidad mediante esfuerzos coherentes y armonizados en los tres niveles de la organización, la OMS, la OPS en las Américas y cada una de nuestras representaciones en los países. Pero con el apoyo de todas las organizaciones de las Naciones Unidas, entidades multilaterales, agentes no estatales, entidades del sector privado, instituciones académicas, así como personas obesas, sus familias y comunidades. El Plan de Acción definió cinco líneas prioritarias. La primera de ellas, identificar medidas para lograr un mayor efecto en la prevención y gestión de la obesidad a lo largo del curso de la vida. Dieta saludable, actividad física en múltiples entornos, reglamentación que proteja a los niños contra la mercadotecnia de alimentos y bebidas azucaradas, así como los impuestos etiquetados de los alimentos, entre otros. Apoyar la aplicación de medidas nacionales, así como apoyar el intercambio de experiencias entre los países. Comunicar los fundamentos lógicos de las medidas, abogar por la adopción de las recomendaciones y metas de la OMS y reconocer los progresos. Incluye campañas de información pública, planes de comunicación y de manera especial durante el Día Mundial de la Obesidad que estamos celebrando desde el 4 de marzo y que estamos celebrando durante toda esta semana. Promover la participación de múltiples partes interesadas en apoyo para la acción en los países y, finalmente, realizar el seguimiento de los progresos hacia el logro de las metas mundiales relativas a la obesidad. De esta forma, la OMS tiene que realizar informes que presentarán cada dos años en la Asamblea Mundial de la Salud. El propósito de este plan es claro, acelerar el avance hacia la reducción de la obesidad, centrándose especialmente en aquellos países con una alta carga de esta condición. Para lograr este objetivo, más de 200 millones de niños y adultos deben alcanzar un peso saludable a nivel global para el año 2025. Sin embargo, las proyecciones actuales en el mundo indican una tendencia ascendente preocupante. Esta epidemia ha duplicado su prevalencia desde 1990 y ha triplicado desde 1975, afectando a más de 2.500 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 890 millones viven con obesidad, como ya mencionó el doctor Carrillo en su presentación. En la región de las Américas estamos enfrentando una prevalencia sin precedentes de sobrepeso y obesidad mayor al 60% que se ha triplicado en los últimos 50 años. La necesidad de una acción conjunta y determinada nunca ha sido más urgente que ahora, desde políticas públicas que promuevan entornos saludables hasta la implementación de programas educativos que fomenten hábitos saludables desde la infancia. La OPS saluda el liderazgo de México y los avances alcanzados para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, destacando el etiquetado frontal de alimentos y la prohibición de ácidos grasos trans en la elaboración de alimentos y bebidas. Además, aplaude que reconozcan a la obesidad como una prioridad nacional. México es uno de los primeros países de la región en implementar el plan de aceleración para detener la obesidad de la OMS. Para ello, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Subsecretaría de Salud están desarrollando una hoja de ruta para acelerar la acción contra la obesidad en el país. Reconocemos la importancia de una colaboración estrecha y coordinada entre los gobiernos y la academia, las sociedades profesionales, las organizaciones de la sociedad civil para implementar políticas públicas que puedan cambiar el curso de esta epidemia, frenando el avance de la obesidad y promoviendo un futuro más saludable y sostenible para nuestras comunidades. Muchas gracias. Bien, reconocemos los esfuerzos que significa llegar a la conmemoración de un Día Mundial y volverlo Día Nacional para un país. Es por eso que todos estos esfuerzos siempre vienen acompañados de toda una comunidad, de todo un proceso que nos lleva a lograr obtener los resultados para la salud de las poblaciones. Estos esfuerzos deben permanecer libres de conflicto de interés y deben, sobre todo, ser completamente alineados a las agendas de salud pública y de salud poblacional y global. Por esa razón, como siguiente número en la agenda del día, me gustaría dar la bienvenida al doctor Juan Ángel Rivera Domarco, quien es director fundador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, exdirector general del Instituto Nacional de Salud Pública y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. También es miembro de la Comisión de IT-Lancet sobre Sistemas Alimentarios Saludables y Sostenibles. Él nos va a hablar sobre el consenso de Cuenca, una nutrición pública sin conflicto de interés. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días. Es para mí muy grato estar en este magnífico recinto de nuestra Academia Nacional de Medicina. Le agradezco mucho al doctor Carrillo por su bienvenida y por el apoyo que el doctor Carrillo y el doctor Fajardo siempre le han dado a estos eventos. Y saludo también, desde luego, al doctor Eduardo Lascano, el director del Instituto, al doctor Ruy López Vidaurra, subsecretario de Salud, y a todos los colegas y las colegas de la mesa. Y el día de hoy, que estamos celebrando el Día Nacional de la Obesidad, hablemos de obesidad del niño. Y quisiera yo empezar, desde luego, basado en lo que ya los colegas dijeron, que sentaron las bases de esta presentación, de hablar de la magnitud de este problema en México y en América Latina. En México estamos actualmente con una cifra de alrededor de 14.3 millones de niños, niñas y adolescentes que tienen sobrepeso u obesidad. En América Latina, esta cifra es de 48 millones. México, por lo que ven, aporta un porcentaje muy alto del total de casos en América Latina. Y no olvidemos que, a pesar de que parecería que ya hemos superado la desnutrición, en México todavía tenemos 1.3 millones de menores de 5 años con desnutrición crónica. En América Latina, 6.1 millones. México es el país en América Latina con el mayor número de niños desnutridos. Por ser un país muy grande, las prevalencias están en la media, pero es muy alto. Entonces, el problema en términos de magnitud sin duda es muy grande. Y el sobrepeso y la obesidad resultan de una alimentación no saludable que inicia con una inadecuada lactancia materna que no se nos olvide, ahí empieza el problema con la adición de sucedáneos de leche materna que las compañías que producen estos sucedáneos están constantemente violando códigos internacionales y haciendo que se consuman cuando no deberían. Sigue de una alimentación complementaria junto con la lactancia que debe ser adecuada y termina con un consumo inadecuado de una dieta inadecuada muy alta en alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y con bajo consumo de alimentos frescos y saludables como frutas, verduras, leguminosas, nueces, semillas y cereales integrales. El consumo excesivo de productos ultraprocesados durante la niñez desplaza alimentos saludables y daña la salud. El doctor Lascano ya habló de los efectos que esto provoca a lo largo de la vida. Ahora, ¿quiénes son o somos los responsables de que los niños consuman alimentos y bebidas que dañan su salud? Bueno, con toda certidumbre podemos decir que no son los niños porque aún no desarrollan su autonomía. Las empresas de alimentos ultraprocesados quieren hacernos creer que la culpa es de los papás y que muy fácil simplemente educando a los papás se resuelve el problema. Pero las cosas no son así de fácil. La responsabilidad no es sólo de los padres sino es una responsabilidad colectiva de todos nosotros que también somos padres pero no nada más de nuestros hijos sino de todos los demás niños de México. Entre padres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes es muy común la falta de información sobre los daños a la salud que se asocian al consumo de estos productos porque la orientación que reciben los padres es de los mensajes televisivos del mercadeo pues que promueve estos productos. Los padres de niños, niñas y adolescentes que son conscientes de los daños a la salud causados por los productos ultraprocesados hacen todo lo posible por evitar que sus hijos e hijas los consuman pero enfrentan grandes barreras empezando por un porcentaje muy alto de la población en México un país muy inequitativo en donde hay falta de acceso a alimentos saludables hay tiempo limitado de la gente para comprar y cocinar alimentos saludables y ya hay una presencia generalizada o omnipresente de productos ultraprocesados en las escuelas los parques los espacios públicos y deportivos las fiestas las tiendas de alimentos de modo que los padres no pueden estar atrás de sus hijos evitando que este entorno obesigénico finalmente logre que a pesar de los esfuerzos en el hogar el niño consuma estos productos pero además de todo el mercadeo y publicidad de varios medios incluyendo los medios digitales que incentivan el consumo de estos productos y a los que los niños no están expuestos pues es una realidad que los padres no pueden controlar ¿cómo podemos los mexicanos abordar este problema? los sistemas y los ambientes alimentarios deben transformarse para garantizar que la infancia en México goce de un entorno alimentario saludable los sistemas alimentarios son importantes pero también hay otros sistemas importantes el sistema de salud el sistema de educación el medio ambiente el bienestar son todos esenciales para lograr entornos alimentarios saludables y quiero comentarles de la creación reciente de una alianza regional para la alimentación saludable de niñas niños y adolescentes alzana integrada por la academia por la sociedad civil profesionales de la nutrición y salud de américa latina y el caribe y que quisiéramos que además tener cada vez más ciudadanos y que esta alianza tiene como propósito proteger el derecho de la niñez a una alimentación saludable esta iniciativa fue lanzada en cuenca ecuador en el marco del congreso de la sociedad latinoamericana de nutrición apenas en octubre del año pasado y cuenta con el apoyo de unicef de oms y de ops su propósito es exhortar a los gobiernos de los países de américa latina y el caribe a que implementen diez recomendaciones y déjenme decirles que estas recomendaciones no se apartan en absoluto de las estrategias de oms de unicef de la de del plan para acelerar la atención a la obesidad no se trata de crear una nueva iniciativa al contrario nos sumamos a estas iniciativas pero con el foco en los niños y en el derecho de los niños y les presento diez recomendaciones pero ahora ya adaptadas a la situación de nuestro país la primera recomendación es que la cámara de diputados apruebe el día de hoy la ley general de alimentación adecuada y sostenible que ya fue aprobada por la cámara de senadores la cual permitirá la creación del sistema nacional de alimentación salud medio ambiente y competitividad y la transformación del sistema alimentario en saludable sustentable y justo también instamos a los legisladores a crear leyes para garantizar la protección promoción y apoyo a la lactancia materna haciendo obligatorias en México las medidas establecidas en el código internacional de sucedáneos de la leche materna suscrito por la asamblea mundial de la salud escuchen en 1981 y es el día que no se aplica en México y es el día que se viola en México tenemos documentadas las violaciones difundir las guías alimentarias saludables y sostenibles para México que lanzó el año pasado la Secretaría de Salud implementar programas de orientación alimentaria y nutricional con alta cobertura en los sistemas escolar de salud y en medios masivos fomentar la alimentación saludable en el sistema escolar asegurando la aplicación efectiva de la Ley General de Educación en materia de salud alimentaria en las escuelas también afortunadamente ya aprobada la cual promueve el consumo de alimentos frescos no procesados o mínimamente procesados es decir sin sellos evitando la presencia de productos ultraprocesados que dañan la salud tenemos ley tenemos que convertirla en realidad porque en México muchas leyes no son realidad la otra recomendación es fortalecer las acciones que han resultado exitosas para reducir el consumo de productos que dañan la salud los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos no saludables que por cierto se recomienda que aumentemos al doble o tripliquemos y el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas empacadas y debemos proteger estas medidas de los intereses comerciales que están constantemente buscando revertirlas transformar los entornos en los que los niños y adolescentes viven crecen aprenden y se divierten en ambientes que protejan su salud mediante medidas que restrinjan la disponibilidad y el acceso a alimentos y bebidas no saludables es decir productos con sellos y limiten la exposición a estrategias de publicidad y mercadeo en todos los medios incluyendo los digitales estos entornos son las estancias infantiles escuelas unidades de salud programas sociales edificios gubernamentales parques vía pública tenemos que proteger a nuestros niños todos debe ser una misión de todos de la sociedad completa asegurar que los programas sociales y las compras públicas incluidos los programas alimentarios adquieran y distribuyan alimentos naturales no procesados o mínimamente procesados sin sellos y productos locales que sean producidos localmente que sean congruentes con nuestras tradiciones y cultura alimentaria fortalecer las capacidades del primer nivel de atención para prevenir y atender la obesidad garantizar y monitorear el acceso al agua potable segura y gratuita en hogares comunidades instituciones de salud escuelas establecer mecanismos de blindaje de conflictos de interés evitar que las empresas influyan en el diseño de políticas y en el diseño de programas e invertir en recursos en investigación generación de datos sistemas de información sobre prácticas alimentarias y condiciones de salud y nutrición termino preguntándome si los gobiernos y la sociedad es decir nosotros no protegemos los derechos y el futuro de nuestros niñas y niños ¿quién lo hará? ¿de quién es la responsabilidad? y los invito si no tienes conflicto de interés te invito a unirte al consenso de Cuenca para que tú puedas leer el consenso y sumarte a él simplemente en tu buscador de internet escribe consenso de Cuenca te va a llegar a esta liga y en esa liga vas a ver el consenso lo puedes leer y hay una plataforma para que puedas formar parte del consenso queremos que ciudadanos ciudadanas padres de familia abuelos nos unamos en esta gran alianza que empieza siendo latinoamericana pero que el sueño es que va a ser una alianza global muchas gracias muchas gracias doctor para llegar hasta aquí es importante recordar de dónde venimos y hace cuatro años un virus del que pocos sabíamos nos ponía en una de las pandemias más complejas y con mayor carga en el sistema de salud es por eso que hoy a esos cuatro años es importante hablar de la importancia de la prevención y el control de obesidad para evitar futuras pandemias quiero dar la palabra al doctor Tonatiuh Barrientos quien forma parte del sistema nacional de investigadores nivel 3 y es miembro de la academia nacional de medicina de méxico también es director del centro de investigación en salud poblacional del instituto nacional de salud pública bienvenido doctor hola buenas tardes casi tardes muchas gracias por la invitación los voy a sacar un poquito digamos de por donde veníamos vamos a hacer un pequeño detour para hablar de la eso para hablar de la de la complejidad de la obesidad justamente hace ratito nos decían que lo vemos siempre como un problema individual y la realidad es que la obesidad es un problema poblacional y como un problema poblacional genera una serie de reverberaciones en las que a veces no no pensamos o no reflexionamos y justamente eso es la intención de esta presentación el día de hoy quiero hablar un poco de esta interacción y de cómo la obesidad jugó un papel muy importante en la pandemia de COVID pero también suponemos que va a jugar un papel fundamental en las próximas pandemias y no es por ser ave de mal agüero pero pues desafortunadamente van a venir entonces entre mejor preparados estemos mejor agradecerle a nuestros colegas y nuestras colegas del Imperial College of London que es con quienes hicimos este trabajo y también reconocer profundamente la aportación de dos colegas del Instituto Nacional de Salud Pública Marta Carnaya y Ana Abreu quienes estuvieron muy muy involucradas en el desarrollo de este proyecto bien quisiera empezar platicando un poco con ustedes sobre la manera en la cual nos preparamos y respondemos a una a una pandemia y creo que en general si ustedes revisan los planes de preparación y respuesta pandémica digamos un sábado en que no tengan mucha otra cosa que hacer se van a dar cuenta de que la enorme mayoría de las acciones y de las cosas que se proponen están muy dirigidas a pensar cómo va a responder el sistema de atención a la salud o déjenme parafrasear esto cambiarle un poco el sentido y hablar del sistema de atención a la enfermedad es decir qué es lo que tienen que hacer los hospitales los hospitales de altísima especialidad para poder enfrentar este tipo de problemas y luego desde luego también los sistemas más preventivos como aquellos dirigidos al diagnóstico de qué manera se va a armar la gobernanza cómo se va a desarrollar capacidad de diagnóstico vamos a garantizar recursos humanos y materiales y creo que desde luego eso es absolutamente necesario y yo de verdad voto porque tengamos cada vez más y mejores planes de preparación y respuesta pero también me parece que hay otra serie de cosas que escapan al sistema de atención a la enfermedad y que son igualmente importantes entonces yo creo que si algo aprendimos durante la pandemia de COVID es que el sistema de salud juega un papel fundamental yo creo que nadie estará en desacuerdo conmigo en que necesitamos asegurar que haya camas y hospitales y oxígeno y personal y pruebas y vacunación y todas digamos estas cosas que identificamos con mucha claridad pero también creo que hubo muchas otras cosas que quizás discutimos menos y a las cuales deberíamos de prestar también mucha atención por ejemplo durante la pandemia pudimos ver que existe un profundo efecto de las condiciones sociales en la manera en la cual experimentamos la pandemia pobreza marginación hacinamiento fueron algunas de las variables más importantes para poder predecir qué sucedía con la población también empezamos a entender las enormes repercusiones de que en México tengamos hogares que son multifamiliares e intergeneracionales que facilitaban por ejemplo el contagio era bastante sencillo y también hubo mucha discusión acerca del transporte de la manera en la cual nos movemos por ejemplo en una ciudad tan compleja como la ciudad de México pero creo que también empezamos a entender cómo la población en sí misma la estructura de la población del conjunto de personas que forman una población tienen un impacto sobre la pandemia una de estas variables que todos reconocemos es la edad sabemos que a las personas mayores de 50 de 60 años en general tenían un peor pronóstico en caso de infectarse y otra cosa que también aprendimos aquí yo creo que antes no lo habíamos visto con tanta claridad es el enorme impacto que tiene las condiciones basales de salud de la población el hecho de que la población tenga más obesidad más diabetes más hipertensión tiene un impacto enorme en la manera en la cual se desarrolla la pandemia déjenme mostrarle estos estimadores de riesgo que son estimadores metanalíticos es decir no vienen de un estudio vienen de un montón de estudios y lo que van a ver aquí es que en general para todos los desenlaces críticos de COVID sea hospitalización internamiento en una unidad de cuidados intensivos ventilación mecánica o mortalidad la obesidad en general imponía un riesgo mucho más importante pero ya hace rato ya Rui lo mencionaba no se trata nada más de decir pues a partir de un punto del índice de masa corporal empieza el problema en realidad el problema empieza mucho antes en este continuo del índice de masa corporal lo que están viendo aquí en la pantalla son las funciones de riesgo en función del índice de masa corporal y claro lo que vemos con mucha claridad es que a partir de ciertos niveles la velocidad a la cual se incrementa el riesgo crece muy rápidamente ya sea para poder experimentar una infección sintomática o hospitalizarte o morir por COVID entonces claro si estamos viendo esto la pregunta importante es dado que reconocemos que el sobrepeso la obesidad son factores importantes en el desarrollo de una pandemia que habría pasado en México si hubiéramos estado en condiciones distintas de obesidad y sobrepeso entonces empezamos a jugar con esta idea y pensamos en varios escenarios uno de los escenarios quizás el más ideal el menos alcanzable es que habría pasado con la población mexicana si nunca hubiera desarrollado obesidad difícil pero bueno ayuda un poco a medir cuál es el impacto global el segundo es bueno qué habría pasado en México si nos hubiéramos podido congelar en los niveles de índice de masa corporal que teníamos en el año 2000 o 2006 o 2012 porque esos sí son niveles alcanzables y sabemos que son alcanzables porque hemos estado ahí de ahí venimos precisamente y finalmente decir bueno está bien yo no me puedo regresar en el tiempo no puedo congelar a la población en un punto específico pero lo que sí puedo hacer es intervenir de manera estructural para poder hacer que la distribución del índice de masa corporal cambie completamente es decir no enfocarme únicamente en el grupo de alto riesgo sino afectar toda la distribución a través de intervenciones estructurales y probamos dos una fue el impuesto a bebidas azucaradas que se implementó ya hace unos años pero lo que estábamos probando es qué habría pasado en México si lo hubiéramos aprobado dos años antes de empezar la pandemia y lo hubiéramos duplicado triplicado o cuadruplicado y la otra cosa que probamos es qué habría pasado si hubiéramos podido implementar el etiquetado de alimentos dos años antes de que empezara la pandemia así se ve más o menos estos experimentos que hicimos experimentos sintéticos y experimentos simulados van a ver ahí una línea de color negro esta línea de color negro lo que significa es cuál era esta de acá cuál era la distribución del índice de masa corporal en 2018 eso es digamos nuestro escenario basal y todas las demás líneas que ven son las líneas con las que estuvimos trabajando para crear la simulación quizás la que les va a llamar más la atención es esta de color gris tenue que está acá arriba que básicamente es el escenario en el cual asumimos que nunca nadie desarrolló obesidad es decir que llegabas a un punto en el cual ya no podías cruzar y si se fijan eso lo que hace es deformar la distribución tenemos digamos todo este grupo aquí de la población que se movió de acá hacia acá arriba bien ahora vean los otros escenarios porque por ejemplo en este escenario donde tenemos el haber implementado el etiquetado que es esta de color morado si se fijan esta distribución se está moviendo hacia la izquierda es decir estoy moviendo toda la población un poquito hacia la izquierda bien entonces a partir de estas distribuciones lo que hicimos fue trabajar con nuestros colegas de Londres para poder meter esto a un modelo epidemiológico básico que sigue una estructura similar a estos modelos de SE y R que son modelos muy utilizados en epidemiología pero le metimos cambios en función del índice de masa corporal entonces por ejemplo cambiamos la probabilidad de infección en función del índice de masa corporal o de hospitalización o de muerte utilizando justamente estas funciones de riesgo que les mostré más temprano y con eso dejamos correr los modelos entonces primera cosa que encontramos cuánto calculamos que contribuyó la obesidad al COVID-19 verán que vemos por ejemplo un poco más de 14% de infecciones asociadas a esta digamos mayor vulnerabilidad que tenían las personas que tenían obesidad y también menores días de estancia hospitalaria y calculamos que más o menos alrededor del 40% de las muertes digamos tuvieron una contribución importante del índice de masa corporal y particularmente de la obesidad esto si se fijan para años de vida perdidos es todavía mayor y la razón para eso es que las personas jóvenes son quienes experimentaban mayores riesgos asociados a la obesidad bueno dijimos que eso no era alcanzable pero lo que sí era potencialmente alcanzable era habernos quedado en México 2012 y bueno como pueden ver los efectos son menores pero de todas maneras son bastante importantes por ejemplo 7% en relación a muerte si nos hubiéramos podido quedar ahí ok está bien no nos podemos quedar pero que habría pasado si hubiéramos implementado el etiquetado dos años antes de que iniciara la pandemia habríamos tenido más o menos 6% menos muertes y 7% menos años de vida saludable perdidos si hubiéramos cuadruplicado el impuesto a las bebidas azucaradas esto habría sido 11.6 para muertes y 13.3 para años de vida perdidos entonces si se fijan estas intervenciones un poco antes de haber iniciado la pandemia habrían tenido impactos muy benéficos para nuestro país aquí pueden ver todos los escenarios que corrimos la única cosa que me gustaría llamar su atención es a que vieran que aunque nosotros solo modelamos a población adulta una cosa que sucedió es que al reducir el número de infecciones también redujimos el número de infecciones en niñas y niños esto fue un resultado indirecto pero muy interesante porque no solamente beneficia directamente a las personas que están perdiendo peso sino también a población que ni siquiera habíamos modelado directamente bien limitaciones como todo esto tiene limitaciones importantes empezando porque es una simulación pero es una simulación que está informada con la mejor evidencia disponible es un modelo súper complejo si alguien quiere echarle un ojo les voy a dejar al final un link para que vean el paper pero incluye matrices de contacto vacunación micro simulación calibración a México tiene algunos supuestos importantes como que la única manera en la cual afectábamos la mortalidad era a través del efecto mediado por índice de masa corporal entonces bueno creo que el mensaje principal de este estudio es que necesitamos tener poblaciones más saludables si queremos que nos vaya mejor en la siguiente pandemia y que las intervenciones estructurales como los impuestos como el etiquetado son intervenciones que pueden tener este efecto no creo que nadie tenga dudas acerca de la importancia de las enfermedades crónicas y de la obesidad en qué es lo que va a suceder en unos años cuando tengamos la siguiente pandemia y creo que una cosa muy importante es que la preparación y respuesta pandémica se tiene que salir digamos del canon tradicional de sólo pensar en cómo modificar el sistema de atención a la enfermedad y tiene que pensar de forma mucho más expansiva superar esta visión reactiva de lo que hacemos en el momento en el que empieza una amenaza sanitaria y fortalecer digamos el sistema pero también apuntalar la salud basal y también el funcionamiento social antes de irme porque ya sé que me pasé un poquito les quería dejar con esta preocupación porque no quiero ser el único despertándose a la una y media de la mañana en medio de sudores esto que ven aquí son las proyecciones de obesidad que hemos generado en el instituto son proyecciones que están hechas al año 2040 y lo que van a ver ahí en las columnas grises es que esperamos que suceda si no hacemos nada si no generamos un cambio en el corto plazo y vean por ahí que estamos calculando más o menos 48% de prevalencia de obesidad entonces necesitamos actuar ya necesitamos actuar de forma muy muy clara muy definitiva para poder modificar esto nuestros financiamientos para el proyecto y les dejo aquí un par de códigos QR uno es para el paper de obesidad y COVID y el otro para el de proyecciones de obesidad lo puedan escanear y ahí descargar el artículo muchas gracias muchas gracias doctor Donatiu bueno y ahora que hablamos del escenario en el que estamos todas y todos involucrados como país toca el turno en este programa de hablar sobre cuál es el plan y cuál es la estrategia para disminuir las tasas de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles para esto me gustaría darle nuevamente la bienvenida a este micrófono al doctor Simón Barquera Cervera quien es director del centro de investigación en nutrición y salud del Instituto Nacional Nacional de Salud Pública y presidente electo de la World Obesity Federation para hablarnos del plan nacional para detener la obesidad 2030 muchas gracias Ana bueno pues creo que además viene de manera muy bien secuenciada con lo que acabamos de escuchar del doctor Donatiu Barrientos lo que yo les voy a presentar ahora es la obesidad solo comentar que para este día y este día es parte también de lo del plan de aceleración mundial de la obesidad que es un día en el que se construye concientización abogacía se mejoran las políticas y se comparten experiencias entonces eso es parte de lo que estamos haciendo para ese plan y como les decía pues estamos haciendo ese trabajo en curso que es un trabajo que al final va a tomar la Secretaría de Salud y lo va a analizar y lo va a presentar como un trabajo del país ¿por qué actuar ya? ya se habló un poco pero estamos fuera de rumbo y eso es muy importante señalarlo fuera de rumbo respecto a los objetivos que se propusieron para el 2030 y para el 2040 el aumento pone además en riesgo objetivos de desarrollo sostenible ahora va a haber una reunión en Roma este mes para discutir los que tienen que ver con enfermedades crónicas porque pues estamos pasando por mucho el resultado que se quería tener se percibe como factor de riesgo y no como enfermedad y es muy importante lo que sea el doctor Ruy López Ridaura no es decir es una enfermedad para medicalizar el problema pero sí para reconocer que tenemos que tenerlo hasta arriba de la agenda política y pública como un problema que se tiene que solucionar porque se necesita demasiado trabajo intersectorial y en ese plan de acción mundial lo que hemos estado viendo son una serie de cosas ¿qué pasa en México? de las cifras que les han presentado recuerden esta 36.9% de la población adulta tiene obesidad ese es uno de los indicadores importantes para el plan sabemos además como dijo el doctor Rivera que hay una prevalencia importante de obesidad en niños y en adolescentes y una prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años también importante para el 2030 este fue el último slide del doctor Donatiu Barrientos la prevalencia de México la prevalencia de obesidad podría estar en 45% de la población entonces este es uno de los principales indicadores que queremos utilizar para el plan decir bueno 45 con un intervalo de confianza entre 41 y 48 y nosotros quisiéramos lograr estar más o menos en 38 que también en ese mismo artículo se considera un resultado posible tiene un intervalo de confianza que está por debajo de 41 si logramos si incrementamos los esfuerzos y logramos eso podríamos decir que somos uno de los primeros países que están logrando revertir y controlar la obesidad es posible no hemos salido de este escenario pero pues si requiere de que se intensifiquen muchas acciones ¿cómo vamos a lograr ese objetivo? bueno también hay una estimación la estimación es que si redujéramos 40 kilocalorías por persona por kilogramo en la distribución a nivel poblacional se lograría el objetivo planeado que es estar pues un poco alrededor de 38% de prevalencia de sobrepeso y obesidad al 2030 entonces bueno hemos estado discutiendo el cómo y quiénes lo hemos estado discutiendo en este encargo que nos hizo la Secretaría de Salud bueno básicamente el Instituto Nacional de Salud Pública coordinando una gran participación de la academia de sociedades profesionales de sociedades de instancias públicas como el IMSS el Issste de Institutos Nacionales de Salud y de universidades y muy importante de organizaciones de la sociedad civil que al final pues reconocemos que son quienes en este tipo de problemas llevan llevan el liderazgo y son quienes realmente pueden acelerar ¿qué pasa cuando todos nos ponemos de acuerdo alrededor de un problema? cuando todos estamos de acuerdo tienen muy buenos resultados aquí pueden ver el que se haya declarado ayer Día Nacional de la Obesidad refleja pues un gran consenso una visión común y también el que se esté trabajando en cuestiones como esta Ley General de Alimentación con gran apoyo en el poder legislativo pues también habla de un apoyo social importante que puede realmente transformar el Día Mundial de la Obesidad y ahora el Día Nacional de la Obesidad pues ha servido para reflexionar para producir consensos en más de mil profesionales de la salud sobre algunas de las principales acciones nuestro paquete de políticas ya lo tenemos muy claro lo han mencionado aquí todos el doctor Lascano el doctor Rivera tiene que ver con impuestos con etiquetado con guías alimentarias con protección de la lactancia materna con mercadotecnia hay una serie de incluso de acciones en las que ya tenemos buenos resultados pero se tienen que mejorar y hay unas en las que hemos tenido muy malos resultados como en la lactancia materna con el código de sucedáneos que tiene 40 años que también ya se mencionó y que definitivamente no debemos de dejar que pase más tiempo para tenerlo regulado y hay algunas que son modernas y muy complejas como la transformación de los sistemas alimentarios y ahí también pues reconocer que la subsecretaría de salud ha hecho un trabajo muy importante para generar una red de gobiernos que trabajen porque esto ya es muy estructural y tiene que ver con modificaciones leyes incluso acuerdos internacionales y pues ya se están haciendo ahí los primeros trabajos el doctor Ruy López nos invitó a una reunión en diciembre y ya se está constituyendo un grupo internacional entonces bueno este es uno de los recomendaciones que hacemos a nivel de profesionales de la salud se llama volviéndonos mejores y también fue una publicación después de la pandemia con 10 recomendaciones no las voy a mencionar porque son muy similares a las del consenso de Cuenca pero vale la pena tenerlas porque también tienen algunas especificidades que tienen que ver también con la atención de la salud está firmado también por muchas instituciones y por muchos actores importantes en el problema la otra cosa que quería comentar es cuáles serían los objetivos que hasta ahora hemos consensado para el plan nacional de aceleración y el primero que estamos viendo es proteger y fortalecer las políticas públicas que ya están aprobadas y potenciar al máximo su impacto posible en la población sabemos que las políticas que se aprueban se tienen que estar defendiendo todo el tiempo pero además queremos impuestos que sean mayores los que tenemos ya no son suficientes necesitamos que sean como el 30% es decir duplicar o triplicar estos impuestos luego mejorar todo el etiquetado mejorar todo lo que ha funcionado la regulación de la mercadotecnia dirigida a niños etcétera luego promover garantizar y proteger la lactancia materna esa es una deuda que tenemos y también nos parece prioritario en el plan nacional aumentar el consumo de agua natural y evitar o reducir el consumo de bebidas industrializadas sabemos el gran impacto que tiene esto es la mayoría del azúcar añadido en la dieta y sabemos los problemas que hay de diabetes y de mortalidad atribuible al consumo de refrescos en el país reducir y evitar el consumo de alimentos y productos ultraprocesados comestibles y bebibles mejorar la respuesta de los servicios de salud en el primer nivel de atención también es muy importante para prevención diagnóstico y control de la obesidad y finalmente promover políticas y fomentar la soberanía alimentaria y hoy es pues un día que puede ser puede marcar un hito porque hoy se puede aprobar una ley que realmente generaría la infraestructura para poder avanzar una infraestructura que ahorita no tenemos y que reconoce la necesidad de acción intersectorial y además atribuye responsabilidades en garantizar el derecho de una alimentación saludable y adecuada a diversas instancias del gobierno es decir el gobierno se va a ser responsable de salvaguardar la buena alimentación de la población y eso es algo formidable entonces bueno para concluir los siguientes pasos pues serían reforzar el marco legislativo y normativo para garantizar a la población alimentación adecuada y ambientes saludables que eso puede podemos avanzar mucho la otra cosa es proteger a la población infantil y tenemos el consenso de cuenca es una excelente herramienta para identificar acciones en las que podemos avanzar y además ese consenso tiene hasta cómo se pueden estas acciones monitorear entonces eso es la otra parte muy importante de las políticas y del plan de aceleración apoyar las recomendaciones de los mil profesionales trabajar para lograr una transformación del sistema alimentario con esta red de países y también con el nuevo CISAMAC y finalmente promover esfuerzos libres de conflicto de interés es muy importante porque hemos visto que la principal barrera en los últimos 20 años para implementar estas políticas pues han sido los conflictos de interés es decir actores comerciales de corporaciones que ven amenazadas sus ganancias por estos esfuerzos y entonces los tratan de bloquear en la semana que entra vamos a presentar un libro con 50 reflexiones de 55 profesionales de 30 instituciones organismos y sociedades de México en conmemoración de este primer día nacional de la obesidad y con eso yo concluyo mi presentación les agradezco mucho su presencia muchas gracias doctor barquera continuando con el programa quiero dar la bienvenida para hablarnos igual sobre la estrategia de prevención de obesidad a la doctora Anabel Bombeckio Arenas quien es directora de investigación en políticas y programas de nutrición del centro de investigación de nutrición y salud bienvenida doctora Anabel buenas tardes a todas y todos estimado doctor Eduardo Lascano director general del Instituto Nacional de Salud Pública Ruy López Ridaura subsecretario de prevención y promoción de la salud doctor Carrillo gracias por tenernos aquí una vez más en este emblemático recinto para nosotros es muy importante este acercamiento con ustedes doctor Rive Simón Barquera quisiera entre otras bueno agradecerte por la invitación y sobre todo felicitarte porque hoy podemos decir que conmemoramos el día nacional de la obesidad en consistencia con el día mundial que se está celebrando a nivel global gracias a todas y todos por estar hoy con nosotros sabemos como nos han estado comentando en la mañana que las dietas poco saludables son causas importantes de morbilidad y mortalidad a nivel global y en México pues es la misma realidad los patrones de alimentación de la población están contribuyendo a esta epidemia de obesidad pero también a perpetuar un problema que tenemos desde hace mucho tiempo que es la desnutrición principalmente la desnutrición crónica y las deficiencias de micronutrientes y adicionalmente los daños que esto que los tipos y los patrones de dieta están ocasionando sobre el ambiente en 2023 la Secretaría de Salud publicó las guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana que son una de las acciones o herramientas necesarias para definir en un país que son las dietas saludables específicas a nuestro contexto en este caso que consideran a la salud a aspectos ambientales y socioculturales de la alimentación y bueno del sistema alimentario como nos comentó el doctor Barquera hace un ratito se considera una de las intervenciones para mejorar el entorno alimentario dentro de este plan de aceleración según la FAO y la OMS en 2019 definieron las dietas saludables y sostenibles como patrones dietéticos que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar individual pero a su vez tienen bajo impacto ambiental son accesibles físicamente asequibles en términos de poder adquisitivo seguras y equitativas y son culturalmente aceptables con estas nuevas guías tratamos más bien promovemos este tipo de alimentación para la población mexicana estas guías recién publicadas fueron elaboradas a través de un proceso basado en la evidencia sólido participativo sistemático e innovador para abordar no sólo el problema de obesidad sino la triple carga de la mala nutrición como ya comenté en un inicio y con un enfoque de derechos las 10 recomendaciones priorizadas son específicas para nuestro contexto se fundamentan en el análisis epidemiológico y de la situación nutricional del país en la revisión sólida de la mejor evidencia disponible en relación a dieta y salud o dieta y enfermedad así como un análisis muy cuidadoso del sistema alimentario la sostenibilidad y el impacto ambiental y los aspectos socioculturales de la alimentación adicionalmente también tienen un enfoque de género un poco para no perpetuar las prácticas donde la mujer es la persona responsable de la alimentación de la familia la planificación etcétera y adicionalmente porque pues como nos comentaba ahorita también el doctor Barquera las mujeres pues tienen un 41% de obesidad por encima de la obesidad que tienen los hombres que es un 32% aproximadamente los resultados de la investigación formativa y de la validación que hicimos con la población objetivo permitió desarrollar recomendaciones y mensajes que puedan ser comprendidos por la población son 10 recomendaciones no las voy a leer todas pero son 10 recomendaciones que enfatizan en primer lugar la lactancia materna exclusiva desde el inicio de la vida cuando hicimos la priorización de las intervenciones nos fijamos mucho que pudiera impactar la doble carga de la mala nutrición y adicionalmente proteger el medio ambiente se promueve el consumo abundante de verduras frutas agua simple el consumo de leguminosas y cereales integrales tubérculos y se promueve la práctica de la actividad física a su vez plantean la disminución del consumo de carnes rojas del tiempo sedentario y frente a pantalla por primera vez son unas guías que incluyen explícitamente evitar el consumo de alimentos ultraprocesados bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas y como se habrán dado cuenta muchas son consistentes también con las estrategias para la aceleración del combate a la obesidad en el país del plan de aceleración a pesar de este logro la obesidad es un problema complejo y multicausal eso lo hemos escuchado también durante la mañana en el que los determinantes sociales y comerciales de la salud juegan un rol muy importante por lo tanto las recomendaciones o los mensajes que tenemos en estas guías por sí solas difícilmente van a impactar o generar cambios de comportamiento a pesar de haber sido diseñadas con este enfoque los individuos desde la infancia como lo vimos nos lo comentaba el doctor Lascano y también el doctor Rivera están inmersos en un ambiente altamente obesogénico que hace que las elecciones saludables sean las más difíciles de tomar si no modificamos esos entornos difícilmente vamos a incidir en el problema de obesidad y bueno también en el otro problema que tenemos presente de desnutrición como ya los comentábamos las guías alimentarias que se publicaron cumplen con el doble propósito por un lado de informar a la población pero también de guiar y orientar las diferentes políticas y programas en el país en el sistema agroalimentario que van a llevarnos a lograr esta modificación tan importante de los entornos otro desafío que quiero comentar y resaltar en este día la obesidad es la implementación de las guías hemos hecho estudios revisiones sistemáticas a la literatura y tanto a nivel global como en México se invierten muchos recursos y mucho tiempo en el diseño de las guías como tal de los mensajes las recomendaciones la validación tener un ícono muy bonito pero dejamos de un lado la implementación y los procesos de implementación que van a permitir que estas guías se institucionalicen y no solo se difundan a través del sistema educativo o el sistema de salud que es lo que tradicionalmente se hace sino que sirvan como herramienta justamente para la modificación de los entornos como lo habíamos comentado que permitan una implementación efectiva y que también se midan los resultados porque en general no hacemos evaluación de la implementación de estas guías se podrán mejorar los hábitos alimentarios a través de las guías sí pero si aplicamos una estrategia de implementación robusta intersectorial coordinada por la Secretaría de Salud ojalá por el CINSAMAX si se aprueba la ley hoy que vaya más allá de la difusión en estos dos sectores que les platiqué y que contemplen también el medio ambiente desarrollo bienestar entre otros y para que se usen también en el desarrollo y en el diseño de programas para cambios de comportamiento o sea no es nada más difundir las guías sino también que estos vayan dentro de unos programas claramente establecidos adicionalmente y ya para terminar quisiera volver a resaltar ya lo comentaba también el doctor Lascano que la obesidad empieza desde la etapa intrauterina los orígenes fetales de la obesidad y la importancia que tienen los mil días en dicho desarrollo por lo tanto es importantísimo que desde que las mujeres estén embarazadas y también durante esos primeros dos años de los niños se comiencen a promover estos patrones de estilos de vida saludable y para ello las guías ya fueron adaptadas para las mujeres embarazadas y lactantes y también para niños pequeños menores de dos años y de dos a cinco años se espera que estas guías sean una referencia para el diseño de políticas programas y actores y perdón acciones multisectoriales que faciliten a la población a lo largo del ciclo de vida a moverse hacia patrones de consumo más saludables y sostenibles para contribuir entre otros objetivos al combate de la obesidad que es lo que nos reúne hoy aquí pero también para combatir la desnutrición la deficiencia de micronutrientes y reducir el impacto ambiental que la dieta está teniendo en la tierra muchas gracias muchas gracias doctora anabel bombeckio continuando con el programa reconocemos que todos los esfuerzos son valiosos y es por eso que en esta última parte de de la agenda me gustaría darle la bienvenida al doctor antonio gonzález quien es presidente de la asociación mexicana para el estudio multidisciplinario del síndrome metabólico y también agradecer profundamente al doctor josafat camacho de la federación mexicana de diabetes al doctor armando barriguete de la asociación franco mexicana de trastornos de conducta alimentaria y a todos los representantes de las sociedades médicas y de universidades por su acompañamiento a los trabajos por su completa y absoluto compromiso también de las universidades al plan nacional de obesidad y participación directa en este evento el tema que nos va a compartir el doctor antonio gonzález es sobre la postura de las 10 sociedades profesionales para la prevención de la obesidad en méxico bienvenido doctor bueno pues buenas tardes a todos doctor Ruy López Ridaura un placer estar compartiendo este foro doctor Raúl Carrillo estamos en nuestra casa estamos en una situación que nos motiva a todos los que estamos aquí presentes escuchando este plan nacional que se hace para detener la obesidad doctor Simón Barquera gracias por esta invitación y la invitación a este programa que ahorita voy a mencionar algunos puntos particulares al resto del presidio bueno yo creo que también es inédito me parece que también es histórico que los médicos estemos presentes al hablar de políticas de salud porque nuestra opinión creo que también debe ser tomada en cuenta porque el doctor Ruy López Ridaura mencionó un punto nosotros vemos al individuo vemos a la persona sabemos sus necesidades precisas también sabemos dónde inicia el riesgo y cómo va a desenvolverse hacia enfermedad de tal manera que creo que este esta convocatoria que se nos hace a nosotros pues lo aceptamos con mucho gusto porque creo que combinando muchas acciones vamos a lograr los resultados que ya vieron en la agenda creo que además los médicos que formamos parte de estas acciones que debo mencionarlo porque ya trabajamos multidisciplinariamente ya trabajamos integralmente sabemos ubicar y hacemos consensos pero también creo me parece que tenemos que hablar un mismo lenguaje en estos consensos no separados tenemos que unirnos que sea un consenso uniforme si hablamos de prevención debe ser un solo mensaje que todos utilicemos el mismo mensaje no uno el de una asociación no otro el de una institución no otro salud tiene que ser visto también en este rubro sobre todo de prevención en los mensajes para poder transmitir y prevenir la obesidad creo que este es un punto esencial y no lo hacemos no lo tenemos creo que forma parte del plan dentro de lo que ustedes tienen planteado que sea un solo mensaje los médicos también y esto es importante porque los médicos también participamos en la formación de nuestros nuevos profesionales en salud y no solo ellos sino que compartimos también experiencias y conocimientos con otros profesionales de la salud de tal manera que si nosotros vamos con un mensaje distinto a cada uno de estos escenarios pues definitivamente creamos confusión entre nosotros mismos es decir creo que este es un punto primordial que todos tenemos que realizar debo decirles que este punto es visto y además les envían saludos todos los presidentes que no pueden estar están atendiendo pacientes como es lo habitual se vincula el colegio de medicina interna de México la sociedad de nutrición y endocrinología la asociación nacional de cardiólogos de México la asociación mexicana de obesidad la federación mexicana como ya mencionaron mexicana de diabetes la asociación mexicana de ginecología y obstetricia si ustedes ven estamos cerrando este círculo de vida que estamos viendo desde la niñez y ya invité al de pediatría no he podido localizarlo mando un mensaje que está dispuesto queremos cerrar el ciclo de lo que se habla desde la niñez pero igual desde la gestación igual desde la edad adolescentes y adultos estamos hablando también igual de la sociedad mexicana de salud pública de la el ICP el ICP del capítulo México que también nos combina con aspectos en Estados Unidos con la American Cori Sophistician y que esto pues finalmente ayuda y la Asociación Franco-Mexicana que también debo decir que el doctor Armando Barriguete también trae la postura también igual de la Academia Mexicana de Cirugía de tal forma que vean ustedes como somos organizaciones médicas que estamos en todos los estados trabajamos en todas las instituciones de salud pública que hay además de lo privado por lo tanto creo que somos expertos en opinar en relación a los pacientes que vemos día a día que bueno que se nos invita a formar parte de este plan nacional de obesidad me parece que vamos a hacer un conjunto que va a incrementar más velozmente lo que pretendemos realizar estamos puestos tenemos herramientas ya queremos uniformarlas lo que primero vamos a hacer todos los que acabo de mencionar y vamos a invitar a alguien más a uniformar nuestros mensajes queremos trabajarlos se hablaba de un plan el doctor Rópez dice que va a ser un grupo ojalá logremos conformar este grupo o formar parte de este grupo para que esto simplemente vea la dimensión de un solo mensaje que se puede dar en toda la república y que sea el mismo detener la obesidad gracias muy amables por su atención a modo de recopilación de todo este rico programa que hemos tenido a lo largo de la mañana me gustaría darle la bienvenida al maestro Alejandro Calvillo quien es director del poder del consumidor una asociación civil que defiende los derechos de los consumidores sabemos como ya lo han mencionado a lo largo del día la abogacía es la primera línea para lograr el cambio que tanto buscamos es por eso que no queríamos dejar pasar esta oportunidad y darle la voz al maestro Alejandro Calvillo bienvenido muchas gracias yo creo que quisiera mencionar aquí la presencia de cuatro personas que están aquí en el presidio por un lado el doctor Germán Fajardo que nos recibe aquí presidente electo de la Academia Nacional de Medicina que es la academia el doctor Rui López Ridaura subsecretario de salud que es el poder ejecutivo en este país el doctor José Moya Medina representante de la Organización Panamericana de la Salud que es Naciones Unidas yo quiero hacer esta referencia porque es parte de las conclusiones hay una colaboración y lo que se ha logrado en México y en otras naciones principalmente de la región y es parte de estas conclusiones es que se necesita una colaboración entre el poder ejecutivo legislativo la academia organismos internacionales y organismos de la sociedad civil esto es muy muy importante porque en el pasado vivimos nosotros como organización de la sociedad civil trabajando más de 17 años sobre el tema de la obesidad un momento en el cual el gobierno no estaba de este lado donde la Secretaría de Salud no estaba de este lado donde la Secretaría de Salud incluso estaba en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y todo referido a un tema que es central y es una de las conclusiones que es el tema del conflicto de interés y aquí es muy importante la labor y hay que subrayarlo del Instituto Nacional de Salud Pública es la institución en nuestro país es la institución académica e investigación que puede brindar las bases para la política pública que en la administración anterior fue hecha a un lado totalmente se creó un observatorio para evaluar las políticas contra la obesidad y no se incluyó al instituto en esa mesa en ese observatorio mientras sí estaban sentadas muchas de las empresas causantes de este problema y de eso me lleva a una de las conclusiones la importancia de dos conceptos que están aquí y que de alguna manera fueron combatidos directamente por los intereses comerciales es decir por estos determinantes comerciales de la salud el tema mismo el mismo concepto de determinantes comerciales de la salud la incorporación de ese concepto el poder nombrar darle un nombre a un proceso que ha estado afectando no solamente en el caso de la obesidad en el caso del tabaco en el caso del alcohol afectando las políticas de salud pública a través de la interferencia lo que escuchamos en este recinto con la presentación de los determinantes comerciales de la salud fue justamente qué estrategias se siguen para evitar estas políticas que pongan al bien común por encima del interés privado entonces el reto es enfrentar la epidemia una epidemia creciente de la obesidad en un país que estamos entre los primeros lugares y abordarla desde esta perspectiva enfocarse en las causas ambientales en modificar esas causas sabemos perfectamente y yo me refiero muchas veces al caso de cuando se habla de que todo es una decisión personal y es el mismo discurso de las corporaciones tabacaleras que las de ultra procesados que las de alcohol siempre es el mismo mensaje de que hay que educar para que el consumidor haga las mejores elecciones sabemos perfectamente que poblaciones individuos digamos que vienen de poblaciones muy saludables y se van a vivir digamos a una colonia estadounidense en medio de todo este ambiente que le llaman desiertos alimentarios ambientes obesogénicos va a desarrollar los mismos niveles de sobrepeso y obesidad que hay en esos ambientes somos un producto de esos ambientes y hemos descuidado totalmente esos ambientes y de ahí la importancia que se mencionara esto de enfrentar la visión que nada más se queda en medicalizar la obesidad y ya sabemos por dónde va y ya estamos viendo los problemas que tiene eso y tenemos un sector muy importante y muy influyente en nuestro país vinculado a estos intereses comerciales que quiere abordar la obesidad desde esa perspectiva únicamente y bueno se expuso el largo camino de al menos 20 años liderado por la Organización Mundial de la Salud el plan de aceleración de políticas frente a la obesidad la iniciativa de Cuenca del consenso de Cuenca que nace en el seno de la sociedad latinoamericana de nutrición que hace una declaración muy fuerte frente al conflicto de interés y su importancia de enfocarnos en las niñas y niños para enfrentar este sistema alimentario que lo de alimentario habría que ponerlo entre comillas si es un sistema que nos está invadiendo de productos ultraprocesados que no solamente nos generan un daño en la salud sino que nos dejan a un lado y nos dejan de consumir y dejamos de consumir alimentos que si nos favorecen y en ese sentido el abordaje que hizo el doctor Donatiu Barrientos que nosotros decíamos bueno porque en esta estrategia frente a la pandemia no se trata de reforzar el sistema inmune y estamos consumiendo y consumiendo alimentos que tienen ingredientes inflamatorios que generan una debilidad del sistema inmune frente a estas entonces yo creo que es muy importante este tipo de estudios es decir tenemos que tener una alimentación saludable no solamente para combatir la obesidad y todas sus consecuencias sino también para poder enfrentar estas pandemias en fin este creo que ha sido un día muy importante este Día Nacional de la Obesidad y tener estas exposiciones y este que esperemos se mantenga deseamos que se mantenga este encuentro entre la academia el poder político las organizaciones de Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil que hemos podido en estos últimos años trabajar en gran parte de nuestros objetivos de la mano muchas gracias antes de pasar al cierre me gustaría pedirles a todas nuestras asistentes que están este día aquí en la academia a nuestras y nuestros panelistas vamos a tomar una foto por lo que les invitamos a que se pongan de pie además de que ya llevamos un par de horas en inactividad física entonces es importante estirarse un poquito vamos a tomar una foto por lo que les pedimos a nuestro presidium si da la vuelta si pueden girar hacia arriba y les pedimos que hagan con la mano una O la O una O puede ser así puede ser así la flexibilidad que nos dé la mano a la altura de la barbilla podemos poner las manos muchas gracias queremos agradecer a los más de 300 personas que están conectadas en línea que nos han estado acompañando a lo largo de este evento y sin más me gustaría darle la palabra para hacer las palabras del cierre al doctor Eduardo Lascano pues ya buenas tardes el doctor Raúl Carrillo me ha pedido dirigirme a ustedes para cerrar este evento básicamente agradecerles a cada una y uno de ustedes el estar presente en este invaluable evento académico que lo que puso de relevancia es que el diagnóstico ya lo tenemos el diagnóstico ya existe tenemos que actuar y que no solamente son acciones vinculadas al sector salud sino la perspectiva debe ser multisectorial y es ahí en esta transición también política que vamos a tener en el futuro inmediato en donde podemos hacer ya propuestas de relevancia y que nos impongamos metas muy específicas de disminución indicadores específicos para abatir este enorme flagelo que sufrimos en México y también a nivel global muchas gracias a todos ustedes por su atención a nombre de la Academia Nacional de Medicina también del Instituto Nacional de Salud Pública que organizó conjuntamente este evento y muchas gracias a todos por su asistencia Aplausos Aplausos